Me siento bien porque pude ayudar a niños que no han comido en todo su día. Yo no pensaba que yo podía hacer algo tan grande porque yo soy tan pequeña. Un día estaba haciendo mi vision board y puse que quería ayudar a los homeless y los niños y la gente que necesitaba. Después hice 20 arepas para darle a los homeless. Y cuando se lo di todavía me faltó bastante, entonces me dio dolor. Entonces le dije a mi mamá que quería hacerlo otra vez pero con más. Después mi tío que trabaja en Amaze, le conté porque era el cumpleaños de mi mamá. Entonces dijo que la otra vez que lo hacemos que nos va a dar el camión. Valeria es una niña con un sentido social muy elevado desde pequeña. Es la niña que se corta el cabello para donar a la gente con cáncer, que ha pedido en diciembre que no les traiga nada a Santa, sino que le lleve, pero para ella poder llevar juguetes a los niños. Y nosotros teníamos la inquietud como empresa también de hacer algo social. Estando en casa de Carmen Victoria, de la iniciativa de una niña, de ayudar a los homeless. Bueno, llegamos al día de hoy, pues sencillamente que sumamos inclusive al personal que estaba en el restaurante. Se dijo que era algo voluntario, empezó a surgir gente de todos lados, todo el mundo quería ayudar, todo el mundo quería colaborar. Uno de los que más le puede enseñar a los hijos de uno es que aprendan a compartir las cosas que tenemos. Amaze se ha convertido en parte de nuestra vida, no solamente de nosotros los empresarios, también de nuestros hijos, de nuestra familia y que ellos puedan compartir con nosotros este bienestar para otros seres. Es fantástico, es fabuloso. Yo creo que nuestro propósito siempre ha sido ayudar a la comunidad. Y siempre hemos tenido ese corazón de mencionarlo siempre por las líneas sociales y por las amistades. Esto lo llevamos haciendo por muchos años y me contacté con Hugo. Y Hugo me dice, Lulu, vamos a estar ahí, dame la locación, cuántos niños son, cuántas personas son. Y perfectamente, él se apareció hoy aquí sirviendo a todos estos niños. Y tú ves las caras de los niños ahora, esto es maravilloso. Estamos aquí en Homestead Pal, tuvimos un día muy, muy lindo. Le damos muchas gracias a Dios por Amaze y todos los, pudimos coordinar con Calvary Church. Tuvimos Face Painting, pedimos arepas por primera vez a los muchachos. Muchos de estos niños nunca han comido arepas. Hoy en día me llevo una experiencia nueva porque sé que estos niños, normalmente lo que comieron hoy, por decir, es la única comida que comen. Puede que sea la única comida que comen todo el día. Así que una arepa que sabemos que es una comida venezolana, una comida súper rica, súper buena. Y pudieron aprobarlo y muchos de los muchachos les gustaron, es más, pidieron más. Así que es algo súper lindo. Sí, ha sido una linda experiencia para mí venir de temprano y poder colaborar. Creo que ha sido de mucha bendición para mi vida. No lo voy a olvidar, es una experiencia nueva. De la experiencia de hoy, yo me llevo que voy a valorar más lo que tengo. Y cada vez que coma le voy a dar gracias a Dios de que siempre puedo tener una comida en mi plato. Entonces, llegamos aquí y compré un montón de personas para ayudarme y dar comida a ustedes. Y para hacer un montón de cosas, para que puedan disfrutar hoy. Porque esta pequeña chica tenía un sueño de que un día quería dar de vuelta a otros niños. Y hoy su sueño se convirtió en realidad. Ok? We want to thank her. Esta es una forma para dar gracias a lo que nosotros tenemos y dar gracias a los niños. No matter how small you are, you can reach big things with a little bit of help. And if you have a goal and if it gets hard, keep on trying because you'll always accomplish it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.